Bueno, luego vendría el primer verso Este es un Dm Este es un Dm Luego la siguiente nota La siguiente nota no es la C La siguiente nota no es la C Luego la siguiente nota luego se viene al quinto algunos lo hacen como un G pero a mí me gusta hacerlo así acá hacemos un G completo vamos a poner el 8 8 7 luego bajamos al 5 3 pero aquí al 3 le agregamos le agregamos el G y G y A y G y G y Sería muy difícil. Sería muy difícil. Sería muy difícil. Sería muy difícil. Sería muy difícil.